Edgar de la Osa Presenta En el año treinta y siete salió a la plaza un torito Se topó con Manuelito y se fueron a las manos En el año treinta y siete salió a la plaza un torito Se topó con Manuelito y se fueron a las manos En el año treinta y siete salió a la plaza un torito Se topó con Manuelito y se fueron a las manos Dándole vuelta a la plaza En el año treinta y siete salió a la plaza un torito Se topó con Manuelito y se fueron a las manos En el año treinta y siete salió a la plaza un torito En el año treinta y siete salió a la plaza un torito En el año treinta y siete salió a la plaza un torito En el año treinta y siete salió a la plaza un torito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! Agua, cerveza. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Susquadros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Abi! Cerveza Gatorade. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 la otra vez y la otra vez yo cuando lo veo con la carita ni pico chupando con mi hermano de Marco Inrés ¡Gracias! 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 ¡Párate de ahí! ¡Agua! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Ven a ese lado a la orden! ¡Vamos! 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 ¡Qué salve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Van Woman! ¡Van Woman! ¡Vamos! ¡Mírate el clip! ¡Mírate! 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 ¡Click! ¡Mírate! ¡Ya la mantiene! ¡Ya va a estar! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Mírate! 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 ¡Mirguida! ¡Vamos! ¡Mírate! ¡Vamos! Edgard del Ossa